El presidente electo Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que su gobierno no apostará por la guerra para lograr la paz en el país. Es el principal responsable en un estado de inseguridad y de violencia, ante una situación de inseguridad y de violencia. Por eso mi compromiso de no ordenar nunca la represión a los ciudadanos. Al clausurar los foros Escucha para la Pacificación y la Reconciliación Nacional, el próximo jefe del Ejecutivo detalló ocho puntos en los que destacó la inseguridad y su combate. Por eso tenemos que reconocer que la inseguridad y la violencia que se padecen se han originado por el modelo económico que se ha venido imponiendo, porque se abandonaron las actividades productivas, porque se abandonó el campo. En este marco, López Obrador citó como tercer punto que los policías, soldados y marinos tengan una mejor formación y se refirió a la elección que hizo del próximo secretario de la defensa y la marina. Antes de decidir quién iba a ser el secretario de la defensa y el nuevo secretario de marina, pedí una investigación, muchas indagatorias, pero pedí una investigación especial a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y cuando recibí la información del comportamiento de todos los generales en activo y de los almirantes en activo, ya decidí quién iba a ser. por qué cuide que no hubiesen recomendaciones sobre su actuación. Entonces, así vamos a actuar hacia adelante, en todos los casos. El punto 4. Atención de víctimas. 5. La aplicación de la justicia. 6. La creación de un instrumento legal para liberar a todos los presos políticos que están encerrados injustamente. 7. Se pedirá ayuda a la ONU para que las organizaciones defensoras de los derechos humanos trabajen en coordinación. 8. La creación de un consejo que permita alcanzar la reconciliación y la paz. Con información de Araceli Rivera, Notimex.